¿Querés que te entierre vivo o entierro vivo a tu hermano? ¿Qué se te ocurre, hijoputa? ¿Quieres acompañarlo? Agrandamos la fosa. Te estoy diciendo que ahora no que parte no entiendes. Soltame. Mirá lo que encontré en tu laboratorio de cuarta. ¿Qué mierda está pasando? Capese. ¿Eres carnaval? Ahí tenés carnaval con tu hija. Es un tira reposante que te parió. ¿Cómo me mató a tu papá? ¿Eh? Lo que escuchó. Vení conmigo. Vamos a la oficina. Vení. ¡Crisis! ¿Te vas a decir que está todo bien y que se va a entrevistar conmigo o se come un puntazo? ¡Muérdida! ¡Muérdida! Hay tres sus heridos y muertos. 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 ¡Muérdida! ¡Muérdida! Gracias.